Un nuevo Consejo de Gobierno lideró el gobernador William Villamizar Laguado con el fin de analizar aspectos importantes de la administración departamental. Muy importante, estamos haciendo unas recomendaciones en materia de seguridad, sobre todo en los desplazamientos, etc., para no tener inconvenientes los diversos secretarios de despacho y los funcionarios de la gobernación. De la misma manera, recomendaciones referentes al cumplimiento de horarios, de atención a las comunidades, de llegada a cada una de las oficinas, porque vamos a trabajar muy fuerte sobre eso. En el encuentro con los secretarios de despacho se acordó visitar institucionalmente el municipio de Mutispa este sábado 25 de marzo. Estaremos institucionalmente haciendo entregas hacia la población vulnerable, hacia los delto mayores, hacia las mujeres, hacia los niños, pero también entregando algunas obras y proyectando otras muy importantes para esa región. Finalmente, el mandatario departamental entregó un balance positivo relacionado con el encuentro efectuado en Bogotá, donde participaron 14 gobernadores del país y el presidente Juan Manuel Santos. menciona que hay que avanzar en los temas de salud. Ahí estaba el ministro de Salud, precisamente, que había que mejorar las condiciones de la vida. Ahí estaba la gente del Ejército y del Fondo de Paz para agilizar ese tema. Y también avanzar en lo que son las construcciones, en las actividades de registro, en la dejación de armas y otros temas importantes para esta zona.